Semilla se cansó de tanta indiferencia porque no la escuché nunca en sus tristezas solamente reproches y maltrato le daba no llegué a imaginar que algún día se cansaba pero al fin se cansó y no hay razón ya pa' buscarla porque ha sido muy tarde pa' llegar arrepentido y decirle que he cambiado después que tanto la he herido y ella no va a creer aunque sé que me ama ay ya no sé qué hacer sin ella no encuentro calma porque ha sido muy tarde pa' llegar arrepentido y decirle que he cambiado después que tanto la he herido y ella no va a creer aunque sé que me ama ay ya no sé qué hacer sin ella no encuentro calma yo muy mal me porté fui como un demente pero hasta que encontró su amigo confidente y la hiciera cambiar la idea de aguantarse los insultos que yo le hacía como un salvaje y hoy me duele y hoy me duele porque nunca va a perdonarme porque ha sido muy tarde pa' llegar arrepentido y decirle que he cambiado después que tanto la he herido y ella no va a creer sin ella no encuentro calma porque ha sido muy tarde pa' llegar arrepentido y decirle que he cambiado después que tanto la he herido y ella no va a creer aunque sé que me ama ay ya no sé qué hacer sin ella no encuentro calma